Raimundo King de la Rosa, Cora Amalia Castilla Madrid, Candelaria Ayuso Achach, Leslie Hendrix Rubio, Isidro Santamaría Casanova y Delia Alvarado Alvarado son algunos de los priistas que no lograron obtener el respaldo ciudadano e incluso quedaron muy por debajo de la posibilidad de entrar como primera minoría o por la vía de representación proporcional, luego de que los resultados de la elección no fueron favorables para la coalición y por ende su partido, lo que significó su segunda derrota consecutiva en el ámbito local. Tal es el caso del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde más priistas de Alcurnia se quedaron fuera de los cargos de elección popular. Además de que esta planilla se vio gravemente afectada cuando la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura de Mario Machuca Sánchez y en su lugar fue nombrado el verde ecologista Pablo Bustamante Beltrán.